Ibarra, jugando el negro Ibarra, por la derecha espera el Pampa Calvo, alguien que pinche el globo que está en la platea Acá está Palacio, le quedó a Palermo, le dan un centímetro a Martín Pescador o a Rodrigo Palacio y te la mandan a guardar, estilo de esquina De derecha, de zurda, como venga, le pegó Palermo, que habla con Verón, algo ahí Le pegó muy bien Palermo y respondió Andújar, es lo más difícil para un arjero, que no tocó la pelota prácticamente en todo el segundo tiempo Pero Gakirio dio dos pasos adelante, achicó el ángulo de disparo y mandó la pelota al córner Debería haber dicho, dejate de broma, no estamos rompiendo el ángulo, va a ser cierto Martín Para pegarle Morel, por allá lo veo a Palermo, Andújar que resolvió bien Por eso es córner No sabés Walter, que a mí me parece que están discutiendo desde hoy y no amigablemente Verón y la Bruja, ¿no? ¿Verón y quién? Y la Bruja Verón Verón y la Bruja Verón Y Palermo El centro de Marino Estaban hablando del borde de la cancha, ahí lo están llamando a los dos, mirá A Verón y a Palermo, ¿viste? Sí, sí Bueno, ¿viste cuando dijimos que estaban hablando del borde del área? Sí Amigos son los amigos Le dijo que se deje dichar, ¿no? Directamente, algo más pesó Taverón Y tienes razón Paremos la mano Jueguen, dejen de hablar, son grandes ya Y amigos Marino, el centro de Marino Y algo le decís Yo sé que está todo bien Que se hicieron la amistad Porque le tuvimos a Martín en el programa Y me dijo que está todo bien con Seba Los vi el otro día cruzarse y sé que está todo bien Más o menos, ¿qué le dijiste? Yo hago de Verón De Palermo, perdón Vos haces de Verón ¿Qué le dije? ¿Qué le dijiste? Dejate de joder, boludo Simplemente eso ¿Y él? ¿Qué crees que haga? ¿Qué? ¿Algo así? Yo sabía que el único que nos podía hacer un gol Era Martín Y lo hizo Y lo hizo O sea que yo se lo había dicho ¿Quién se lo había dicho? ¡Gracias!